Novena al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, en un acto de agradecimiento y reparación, por infidelidades te doy hoy mi corazón, y lo dispongo para dejarme tocar por ti, poniendo ante tu mirada misericordiosa lo más íntimo de mi ser, a fin de que me consagres al servicio de tu amor y en tu inmensa bondad, afiancen mi voluntad para que permanezca firme en el propósito que tengo de nunca más pecar. Ofrecimiento Señor mío Jesucristo, mi Dios y mi Redentor, cuyo corazón fue traspasado con una cruelanza para mostrarme su ardiente caridad y dejarme una puerta abierta por la que yo pueda entrar a la vida eterna. Yo te suplico que abraces mi corazón con una centella de ese divino amor para que te sirva con el mismo amor que manifestaste al entregar tu vida por mi salvación. Te amé con mi vida puesta al servicio de los que me rodean y te alabé con cada uno de mis pensamientos, palabras y acciones, ahora y por siempre. Corazón divino de Jesús, tabernáculo de la augusta Trinidad y fuente de todas las gracias, dame un corazón semejante al tuyo y el especial favor que te suplico mediante esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Oración para todos los días Padre eterno, Hijo unigénito humanado, Espíritu divino, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas. Por los méritos de Jesús, vida que quiero vivir, verdad que quiero escuchar y creer y camino que quiero seguir. Llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman, te reconozco por todos los que no te quieren conocer y te pido por tu sangre preciosa derramada a favor nuestro, mi conversión y la de todos los hombres y que nos llenes de tu gracia para que viviendo santamente, te alabemos con los ángeles eternamente. Amén. Oración del día tercero Dulcísimo corazón de Jesús, tesoro de la verdadera sabiduría y océano de bondad, concédeme la luz necesaria para seguir el camino del cielo y que beba yo del agua dulce y saludable de la verdadera virtud que apaga la sed de las cosas temporales. Dame la gracia de resarcir las injurias hechas contra ti, oh amante corazón, y la que te pido en esta novena. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Señor, el Grupo Juvenil Misionero Charitas te quiere pedir para que, por todo el mundo, para que sea tu corazón el que nos inunde de amor, el que nos seduzca al alma. El que a partir de sentirnos amados salgamos a ser amantes en un mundo que necesita de tu amor. Pues eres de nuestro amor el más tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. En este pan, escondido, se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha pues el gemido que eleva el alma, entre tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena, y por esto el alma llena de gratitud alza un canto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Con la corona ceñida de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre has tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir. Oh amor santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Con una lanza atrevida, abrió el soldado tu pecho, y allí nos da el derecho de ir a buscar acogida. Por esto, el alma frijida cambia en gozo su quebrante. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. De tu entreabierto costado, brota torrentes la vida. En él encuentra acogida el triste, el desamparado. Por eso, el que te ha gustado, te dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Más, no tan solo el costado, la cruel lanza desgarró. Te debe mi alma, por tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Aquí, en este sacramento, tu corazón palpitante, nos brinda a Jesús amante el más sabroso alimento. Eres de amor el portento que asombra al mundo, y por tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar a la criatura? Venga, pues, toda alma pura, y diga bañada en llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Oración final Corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, fuente de todos los bienes, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alegría de los justos, y objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto, te alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines, y las que eternamente te dará el inmaculado corazón de María, madre tuya por derecho, y mía por donación de tu infinito amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Les agradezco de corazón a las familias y a las personas que han participado de esta novena. que esto nos lleve a imitar el amante corazón de Jesús, y a ser mansos y humildes como Él, y así de esta manera imitarlo perpetuamente. novena al sagrado corazón de Jesús. Novena al sagrado corazón de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!